Buenas novembreras, novembreras, bienvenidos a la Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí vamos a atacar en la campaña de duendes, hoy toca atacar a Ruta del Dolor y nos dice aquí, cuidado, necesitas un ayuntamiento 14 o superior para esta batalla pero nosotros, como veis aquí, vamos a ir con un ayuntamiento 13 y no solamente con un ayuntamiento 13, sino es que vamos a ir con 32 valkirias a nivel 7 es decir, las valkirias se corresponden a ayuntamiento 12 como veis aquí no las tengo subidas aún ¡Impresionante! Conclusión, somos un poco masoquillas pero bueno, vamos a lo que vamos voy a explicaros primero qué es lo que vamos a hacer, qué es nuestra idea bueno, voy a adonarme, ¿vale? primero me falta adonarme tropas, ahí está, una valkiria más total de 33 valkirias y mi idea es esta que os voy a explicar aquí voy a usar 4 esqueletos, que llevo 2 pedidos de un nivel más en el castillo pero los 4 esqueletos aquí, para destrozar ese castillo del clan y que no me salga defensa a molestar ni nada luego lo que voy a hacer es, por aquí, soltar 3 globos y 3 globos porque aquí hay un montón de teslas entonces, eliminar estos teslas y ya puedo soltar aquí la máquina para que elimine toda esta sección vale, ok todo esto podemos hacerlo sin prisa porque aquí no hay tiempo entonces luego lo que voy a buscar es una entrada por aquí es decir, abriré con rompes y todas las valkirias y usaré todo el resto de esqueletos para ir entreteniendo en esa incursión voy a meter rey, reina, centinela y la luchadora, pues seguramente más por esta sección, no sé, donde vea pero más o menos por ahí por el ayuntamiento porque ese ayuntamiento también se defiende y tiene mucha, mucha vida fácil, no pinta las cosas como son es decir, no sé si me va a salir porque ya sabéis que en los duendes cada intento tienes que gastar ejército y eso pues es costoso pero bueno, vamos a lo que vamos vamos al lío me selecciono los esqueletos y en 3, 2, 1 vamos al lío 1, 2, 3, 4 esqueletos ahí tendrían que eliminar esto también puedes usar 3 esqueletos sin visibilidad si te gusta más pero bueno, yo creo que así tenía calculado que caía vale, cae entonces aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y suelto la máquina y por si acaso me salen esqueletos tengo preparada una valkiria vale, perfecto no me... vale, la ballesta tampoco me llega es lo que tenía pensado voy a meter los rompes ya aquí se queda un poquito pero ahora las valkirias terminan de abrir vale, cuando caiga esa artillería se irá a la otra perfecto se cae ese tesla pum, cae el tesla perfecto vale, esto más o menos me dice que ya tengo el hueco hecho voy a esperarme un poco más y nada más caiga esa artillería empiezo con 2 esqueletos ahora cae pues 2 esqueletos rey valkirias centinela más valkirias y reina vale, tengo 7 esqueletos por lo tanto vamos a gastar más esqueletos otro esqueleto no tengas pena en gastar ahora la luchadora por la izquierda otro esqueleto otro esqueleto rabia del rey y habilidad del centinela otro esqueleto más otro esqueleto más y aquí para infierno esa otro esqueleto más pues no es por nada pero esto es un ataque con un y los reyes no están al máximo y es con un 13 y con valkirias de ayuntamiento 12 locura total lo hemos logrado que guapo lo hemos logrado que guapo lo hemos grabado todo así oh por favor que bien que bien método con 33 valkirias que guapo que pasada bueno reto logrado vale vamos a darle a volver estoy contento en serio ya sabéis que esta sección la tenía un poquito ahí pendiente y tengo este ejército hecho de bastante tiempo bueno el siguiente va a ser constructorilandia que nombrecito y es esto que tenemos delante a ver que se me ocurre para plenar esto y voy a intentarlo hacer con este ayuntamiento 13 que ya sabéis que no está al máximo así que aún es más reto si queréis saber más de la campaña de duendes tenéis link en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo y mucha suerte en los ataques es un poquito más que el señor así que ya sabéis